Señoras y señores, vamos a llegar, ya estamos llegando a uno de los primeros lugares que vine por acá y me quedé impresionada, parece la película de un film antiguo, mira que es eso, hermoso, brillante, me encantó yo la primera vez que vine fue, uh, hace mucho tiempo y me acordé, me dije, bebé, vamos, vamos, vamos y acá está el famoso Arlequín, que tanto hablaba, voy a buscar, creo que solamente hice fotos, en esa época no tenía canal pero me impresionó mucho este Arlequín y dice que han hecho muchas películas qué cosa es una arlequina, a ver quién sabe, wow, y algo que siempre he escuchado, por eso que tiene tan brillante la patita, a ver, a ver, a ver, le vamos a pedir paz en el mundo, allá, acá, paz en el mundo espero que la gente tenga paz interna también, que mucha gente que no tiene paz en su interior que la tenga, con mucho pelín no se lo deseo hola, hola Arlequín hermoso, ahorita me tomo fotos ah, estamos con un clima precioso, así que, espero que te haya gustado este viaje hermoso hola, hola, estamos en Chiles de Holstein nos vamos, viatis llegamos y el primer lugar, ¿dónde va a ser? a tomar desayuno, qué rico, wow el bebé, hola, hola, bebé, bebé, hola, está el bebé mira el azúcar, wow, qué rico, cuadraditos, fíjate muy rico así se llama el restaurante, nur hier a ver, a ver, yo creo que acá está lindo, wow, qué bonito y la mesa también dice nur hier a ver acá, con aire, luft wow, mire esa, oiga lo que me encanta es el salmón lo que no me encanta, la carne cruda jamón queso, wow hoy sí que hay dieta increíble hoy viene más todavía bueno, como ayer no comí nada comeré hoy día, wow qué rico, a ver el pan negro wow, qué rico a ver el pan negro delicio mucho pan negro, mucho pan negro qué rico wow, mira eso, es un desayuno dominguero acá tienen la costumbre de comer esta carne cruda mmm, quesos de todo tipo, cámar, gaura, jamón wow faltó la mermelada, venía mermelada, mire hay muchos panes nuevos muchos, 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 muchos en el desayuno típico en Alemania muchos comen esta carne que es cruda se llama arbeids mermelade normalmente lo comen los trabajadores que salen a trabajar obviamente en la mañana y acá está carne cruda con cebolla cruda no le ponen cebolla no le ponen limón no le ponen ningún aderezo a ver nunca he comido pero si comen tanto debe ser rico a ver carne cruda wow a ver no me gustó no mira, antiguamente esto fue donde hemos tomado el desayuno el van off donde la gente podía comprar sus tickets no mira que lindo enorme ahora es un restaurante entonces este sitio se llama mall y vamos a ver no te imaginas yo lo vi hace años es muy difícil llegar acá pero te lo voy a mostrar es hermoso el del año 1300 este es un arlequín vas a verlo hermoso no te lo pierdas que tales casas mire eso enorme ya estamos llegando vas a ver es una cosa maravillosa de la época hay unos arlequines como te digo yo he estado hace muchos años una tienda de antigüedad acá hay muchos ves eso naranja es ámbar muchísimo ámbar ya estamos llegando oiga que bonito ya estamos llegando bebé me dice de 1600 y también hay partes de 1200 wow qué bonito acá estamos hola hola wow qué hermoso poquita gente poquita gente me encantan estas construcciones mira es increíble prácticamente ladrillos con esta manera que es pobre y si se puede leer a ver a ver a ver 1667 qué hermoso me preguntaban por las tiendas de segunda mano a ver vamos a ver acá hay un vestido wow 15 euros ves lo voy a pegar porque si no no se ve este otro de acá una falda 15 la falda y bueno de todo de todo esta es una cuadra muy linda de verdad te voy a dejar las indicaciones por si vienes a Hamburgo puedes visitar este hermoso lugar mire esa casa preciosa increíble pero vamos a ver esa placita es hermosa donde yo te voy a enseñar el arlequín wow ya estamos cerca yo les pido por favor que se suscriban al canal de la repo que tal que te pareció este lugar hermoso no a mi me encanta una cosa también es verlo así en un video y otra cosa es verlo directamente wow es hermoso 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 de la época de la época de 1200 de la época de 1600 estoy mirando mi cartera a ver a ver a ver mi cartera mejor la traigo yo sé que no roban pero mejor más vale ser precavido de verdad que parece la escenografía de una película hermoso una paz una tranquilidad que muchos necesitan dale paz a tu vida tranquilidad y dice que más allá hay un lago bueno dice no porque ya lo vi la vez pasada que vine oye que es eso a ver mira que viene las casas la iglesia el otro lado de la iglesia hermoso mira si observas todo es redondo todo es redondo como que es un castillo mira redondo redondo vamos allá abajo ahí hay un lago no se aprecia mucho vamos a bajar mira mira que linda esta casa que bonita ya vamos al lago wow es hermosa ves allá al frente ah un salón de belleza wow que bien ahora directamente mira es un restaurante todo esto es un salón de belleza imagínate wow a ver vamos a ver que encuentro por acá uy vamos más cerca oh yo escucho algo oh que es esto wow un lago hermoso precioso precioso que lindo lugar de ensueño de veras que si hermoso un hotel realmente hermoso wow que tal las casas vamos a ver dice que hay más lagos vamos a buscar imagínate en esa época 1200 1300 que se puedan ni siquiera existían los autos habían solamente estos lugares para guardar los caballos ahora serán garajes supongo mira este árbol de peras que se lo han ido comiendo las aves a ver a ver a ver wow uy acá hay manzanas ah cantidades de manzanas mira qué rico wow este es otro lago dice que hay cinco recién hemos encontrado este es el segundo pero es hermoso wow mmm qué lindo mmm qué paz acá las manzanas abundan las peras para los que no saben acá las flores y la decoración en las calles es todo un arte qué te parece mira este es otro lago qué hermoso ¿no? dice que son cinco creo que recién van tres mira este lugar con las flores hermosas y aquí está el famoso Mul y la figura que caracteriza a esta pequeña ciudad el carlequín mira mil trescientos mil tres cincuenta Max Arendt house acá está mira la entrada y acá está la otra enano viaje wow adiós comparte suscribe adiós style 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 is the answer to everything a fresh way to approach a dull or dangerous thing to do a dangerous thing with style is what I call a bird the as can a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!